Atención a lo que les va a contar ahora Melissa Reinhold. ¿Qué dice una autoridad del Banco Central de Nigeria? Hace una referencia a la Argentina. Nigeria, país africano con muchísimas complicaciones, también políticas. Bueno, ¿qué dice su autoridad monetaria y cuál es la referencia a la Argentina, Meli? El vicegobernador del Banco Central de Nigeria, Kisley Obiora, lo que dice es no estamos tan mal como la Argentina. A ver, un poco de contexto. Nigeria está teniendo una inflación del 22% anual, tiene una pobreza del 31% y cuando los periodistas le van a decir qué pasa con la inflación, que está en un 20%, da una comparación de algunos países y aparece la Argentina. ¿Crees que lo veamos? Lo vemos, claro que sí, lo vemos. En Argentina, la inflación de la inflación es de 115%. En Turquía, es de 38%. Ahora, cuando llegamos a África, en el barrio de Ghana, en la última cuenta, la inflación de la inflación es de 42.5%. Los problemas políticos de Nigeria, te los dejo, no los quiero. Ahora, una inflación del 22.8% anual, dámela. Increíble, pareciera. Pero es interesante ver cómo empezamos a estar en la lista de comparaciones y también es interesante ver que la comparación es Líbano y Argentina con inflaciones del 200% y 115% respectivamente. Y después, el resto de los países se encuentran en 30, 40, 50, casi un caso de estudio, te diría, a nivel global. Claro, nosotros lo tomamos casi por el lado pintoresco, dramático, si quieren. A mí me pone de buen humor pensar que si otros países lo resolvieron, nosotros también lo podemos resolver, Max. Además, lo que vos bien marcabas, ¿no? Digo, con cuadros políticos, problemas políticos mucho más profundos. Digo, Nigeria tiene un problema político enorme. Turquía está ahí al lado del escenario de conflicto justamente entre Rusia y Ucrania, muy afectado además por lo que ha sido la guerra de Rusia y Ucrania. Nosotros no tenemos esos problemas, digo, tenemos otros, obviamente, pero no los hemos podido resolver. Ese es el gran punto. Lo que quiero decir es que no puede ser tan difícil resolver el problema de la inflación si otros países con muchas cosas más en contra que nosotros lo hicieron. ¿Pobreza en Nigeria, me dijiste, Meli? 31% y esto empieza en realidad a repercutir mucho también en una puja social muy fuerte porque devaluaron un 40% la moneda de Nigeria y entonces empezó a impactar en precios. Claro, bueno, nosotros devaluamos... Contexto, un 20, sí, 17% de deberes. Claro, yo iba a decir 18, 17, 18%. Pobreza también nos gana, es un número malo, el de Nigeria 30%, pero también nos gana. Nosotros estamos en un 40%. Fue una jornada histórica para el voley argentino.